Bueno, hola, 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 ¿cómo les va? Mi nombre es Richard y bueno, hoy vamos a estar comentando el mejor de tres de... ¿cuál era Mariolo? Diplos y Top Esport, ahí va. Bueno, el que gane pasa los playoff, el que pierde, se va la pija y nada, Peteco todavía no vino, Ani tampoco, no sé, viste lo que es la generación nueva, Mariolo, viste lo que es, o sea, en los años 50 venían los milicos, palo, palo, te metían la cachiporra en el culo y vos ponías el pecho, ahora no, ahora, la generación de ahora se mete cosas en el culo por su cuenta, nada más, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la partida entonces, y bueno, arrancamos con la primera partida, Mariolo, Mariolo, poneme un tanguito, poneme, oh, esto es música, Mariolo, ¿qué me viene con la música de ahora? Que te la meto por acá, por ahí, pero si tienen todos el pito chiquito ustedes, vamos a enfocarnos en la partida, tenemos Diplos jugando con Rumble, Lysin, Leblanc, Calista, Renata, Basso, y del otro lado huevo con Jax, Nocturne, Oriana, Caitlyn y Luz, bueno, una composición bastante extraña, ¿no? Con Caitlyn Lux, supongo que para ganar prioridad en la línea, y mientras hablo, es impresionante el quilombo de pedos que se está armando, se están pegando de todo lado, esto parece una guerra civil, segunda guerra mundial, recuerdos de Vietnam, y otra vez se siguen pegando, y ahí a Showmaker le hacen el amor, a ver, a ver, si Lucid se lleva a ese dragón, efectivamente se lo lleva a Lucid, que le dejaron a Lysin, Lucid es muy bueno con Lysin, bueno, seguimos con la partida, minuto 19, el dragón se lo queda otra vez el equipo coreano, a ver, a ver, qué pasa por acá, por allá, recordemos que G2, ya, ya clasificó, eh, ya que clasificó, pobre peteco, que ayer se puso mal, eh, quedó eliminado, qué, qué, qué acaba de hacer Lysin, no sé, bueno, convengamos que si pasa huevo, pasarían todos los chinos, ya esto, eh, ya, ya lo dijeron nuestro ancestro, ¿no?, que los chinos lo iban a comer todo, ahí Lysin otra vez hace cualquier cagada, es un fenómeno este muchacho, se ve que le quiere robar el puesto a Mikix y a Mirvin, el jugador más choto del mundial, y, bueno, y queda en nada, vemos que Diplos tiene, eh, la poronga esta morada, el varón, ahí, uff, no, no, bueno, bueno, lo de Lysin es impresionante, me está haciendo calentar, me está haciendo calentar, es una poronga este muchacho, no para de hacer cagada, a ver, minuto 27, se siguen pegando, esto parece una orgía, esto parece un putero, a ver, a ver, eh, se le tiran, Lysin tira la Q como si quisiera hacer algo, se queda ahí dando vuelta, a ver si, cuando le toca el turno para que le rompan el culo a él, ahora se tira el jazz en medio de todo el mundo, medio raro lo de Diplos, medio raro, ¿qué haces, Peteco?, ¿qué pasa?, ¿qué anda la banda?, ah, la puta que los parió, ¿qué pasó, Peteco?, anda, madre, cocha la lora, Richard, ¿qué?, que estaba ahí, me agarré una marcha LGBT, que no sé qué, caminabas dos cuadras, te agarraban el bulto cuatro veces, loco, no podía caminar, no podía hacer nada, encima creo que la pendeja se quedó ahí dando vueltas, que no sé qué, vos podés creer, la pendeja se ponía a gritar, si nos organizamos, cogemos, terrible atrevida, y acá viene al programa y se hace la recatada, la clásica, terrible, un capito, cuando, ah, ¿ya empezó la partida?, a ver, di a di, está peleadísima, palazos para todos lados, Mariolo, ¿qué mierda es esta música?, no me insulte el tanguito, Peteco, no, no sea, no sea bonachón, usted, me deja de hablar como pajero, Richard, sacame esta mierda, sacame esta mierda, Mariolo, poneme música, minuto 33 partida, igual a Dijibai, varón para el equipo azul, varón para el tercer seed de Corea, que otra vez los asiáticos tienen que jugar uno contra el otro, es una injusticia, loco, ya pasó el mundial pasado, ahora va a pasar en este, que encima van a clasificar Flykwe o Tillykwe, o sea, que el equipo que se encuentre con los norteamericanos en los cuartos, va a tener un pase a semifinales gratis, viva, Rito, viva, muy buen sistema, muy bueno, espectacular, vemos, no quiero más hablar del Swiss State del orto este, que no sirve para un choto y lo siguen poniendo, no sé qué verga está esperando Rayo, pero bueno, veíamos, queda minuto 36, caía, el inhibidor de bot, pero los de huevo gaming se están cayendo, minuto 36, casi 37, cuidado que hay una iniciación, se tira, el boludo de los apagones, para boludo que esto no es Cuba, ahí está, rayo láser por el orto, atención que puede ser para cualquiera, se rebuguea Lissin, se lo llevan a Eivin, Lucid escapa, Showmaker que está con toda la vida terrible, se hizo el boludo, Showmaker se fue a la mierda, no participó de la fight, minuto 41, partida larga, puede ser para cualquiera, los chinos, los goreanos, los chinos, los goreanos, se viene, se viene la war, se viene la guerra, va a caer ese inhibidor, cuidado que Showmaker que quiere flanquear, ahí está, aparece, pa, pa, como para acá, para allá, se apaga la luz, se viene el coco, ay, ahí lo quieren matar al Jazz, rayo láser, se viene Showmaker, tira ahí todo el combo, pa, Eivin empieza a matarnos, lo paran, ya han dado para Eivin, doble kill para ellos, va a caer ya, va a caer, este hijo de puta de Yahoo, triple kill, y hay partida pa los coreanos, Richard. Que bueno lo viste, Pt, partida rara, Lucy con Lissin hizo cosas media extrañas, los chinos que piquearon Kaylin Lux, bueno, no sé, medio raro, todavía, sobre todo teniendo cuenta, que es un mejor de tres, bastante importante, ¿no? Segunda partida del día, los huevos gamer eligen lado azul, los huevos gamer, mirá, mirá lo que es esa composición, Dios santo, santísimo, Nar, Brand, Ione, es real y alistar, la puta madre, más daño que una bomba atómica tienen los chinos, cuidado que se quedaban con las seis larvas, el cuarto sí de la LPL, los están haciendo bosta, pero responden atención con ese real que salta, ay, Lucy, ay, Lucy, Tomás, te comiste el esplendor de la poronga, minuto 14, un early game tranquilo, pero va a caer la segunda tier de top, cuidado, cuidado que hay ulti de la Aurora, tiene que salir cagando los chinos, se mete, Nar, pero mirá ese combo, papá, ¿qué es esto? El Brasil del 70, loco, la naranja mecánica, se mete, y mi intenta hacer lo que puede, ah, no, lo que juega, esto, esto es el lolcito de calidad, ¡Ah, papá! Uno ya extrañaba este tipo de jugadas, ¿no? Tan cansado de ver a Matt Lyon, a Tim Licko y todo esto, que no juegan a nada, pero bueno, a ver, a ver cómo sigue, Peteco, ¿qué hace Showmaker? ¿Qué hace metido ahí al pedo? Tiene que tirar R para escapar, no tiene, lo van a matar, ¡Ah, es un boludo Showmaker, Peteco! Ya desde la serie pasada, que el autista hijo de puta de Showmaker está haciendo cualquier cagada, la está carrileando toda Amy, porque Kingen, Kingen, que venía de ser uno de los mejores top laners del LSK, en este mundial ha brillado por su ausencia, tiene a la boluda de las cuchillas, no se le ha visto hacer un choto, ahí lo van a cazar al boludo de Lucy, la puta madre, a ver que alguien, no, pero, a ver, a ver si hacen la de Scooby-Doo, ¿viste? Que le sacan la máscara, capaz que es Mikix, boludo, no se, ¿viste? Capaz que es impresionante lo que está jugando este muchacho, es un desastre, o sea, está en primer lugar si agarrás la lista del otro lado, cuidado que se lo robaban el dragón, ay, lo que le faltaba a Lucy, la puta madre, ahí veíamos que había Ulti, está jugando solo, Amy, loco, está jugando solo, pobre Amy, y peteco, esto me recuerda tantas cosas, ¿no? A Bean jugando con Billy Billy el año pasado, a The Shine, pero ¿hasta cuándo van a venir los jugadores jugando solo, che? Ahí veíamos que había varón, tiraban la tier 2 de bot, van a tirar el inhibidor, le cortan el vaqueo a Amy, pero qué negra que se vio peteco, pero la partida pasada había estado más tranquilo, más negra que la aureola del culo de una gorda obesa de 250 kilos, la puta madre. Pará, pero peteco, no te vayas tan a la mierda, estoy caliente, Richa, estoy caliente, porque esta no es la serie que venimos a comentar, loco, esto es una vergüenza, ahí veíamos que había iniciación, cuidado, lo van a cazar a la vaca Lola, tal de enorme, nooo, pará, vaca, pará, ¿querés que llame al pollito? Tremenda la vaca Lola de huevo, tremendo, Chris, es que pendeja, esta partida no tiene ningún puto sentido, hay algunos como Amy, como Lai, que están jugando bien, pero después hay otros como Lucy, King, que hacen cualquier cagada, no se entiende nada, pendeja, ¿quién verga recluta a los jugadores en Diplos, la puta madre? Y se va a igualar la partida, peteco, y va a ser un 1-1, y nos vamos a la tercera y se juegan todo en la última, peteco. De las fans se viene para uno de los dos. Tercera y última partida del día entre Diplos y Huevo Gaming. Pendeja, dale, pendeja, ya estuviste todo el día al pedo sin venir a laburar y ahora vení y hablas como si nada, ¿cómo es la cosa? La partida ya está empezada, peteco, se llama Profesionalismo, King & Lucid, Joe Maker, Amy y Moham versus Breathe, Tarzan, Yahoo, Light y Crisp, la primera partida se la lleva Diplos, la segunda, Huevo Gaming, Unas composiciones un poco extrañas, peteco, sobre todo con esa morgana jungla en manos de Huevo Gaming, y ese gragas en manos de los coreanos. Y vos, ¿por qué no viste el disin de Lucy que me agarró hasta la viruela del mono de ver ese asco? Cuando veíamos que peleaban las primeras larvas de la partida, minuto 7, 2 para Huevo, 1 para Diplos. Cuidado que le van a romper el ojete a Yahoo, se tira Joe Maker, pero mira esa defensa, papá. Pero juegan con línea de 5, 3, lo van a matar, ¿verdad? No, te pasa por cancherear, chino boludo, habías escapado bien. Y no, entonces, la ventaja es para el equipo chino, pero todavía es mínima. Atención que los de Huevo Gaming se quieren llevar las 3 larvas y quedar en 5, caía la cuarta, caía la quinta, ahí está. Atención que quiere cazar a Joe Maker, está a mitad de vida, ultiaba a Amy, no lograba hacer mucho daño. Se mete Lucid con esa B, cuidado que los pueden encerrar, están esperando el momento para atacar, al final la jugada queda en nada, peteco, pelea por el heraldo, minuto 14. Gerardo, Gerardo, atención que lo van a cazar al boludo de King, enflashea y se muere, la puta madre. Parece que estoy viendo un arranque mía, muere también la rel, es doble kill para Aurora, doble kill para Yahoo. Ahí está, lo van a matar a Joe Maker, que está irreconocible, retirate Joe Maker. Amy Nultea lo termina matando a NAR, pero ahora tiene que salir cagando, que mierda son esos circulitos amarillos. Comienza a pisar fuerte, el cuarto CID de la LPL quiere eliminar al primer coreano del torneo. Atención, muy buena, la iniciación del equipo de Diplos, que todavía no se rinde, peteco. Pará, Takemichi, pará, no se quieren rendir los coreanos. Cuidado, cuidado que van a pelear, puede ser tercer dragón para huevo, puede ser segundo dragón para Diplos. Cuidado que está a mitad de vida, está el NAR ahí, está dando vuelta como si fuera un cuca, terrible ogro. Ahí le tiró con una asignación familiar. Ahí está, se lo lleva a Lucy. Ah, no, no, no. ¿Qué estamos haciendo, Tarzán? ¿Qué estamos haciendo? Yo sé que Disney está emputecido, pero vos no, Tarzán. Cuidado que había varón, minuto 27, se lo quieren hacer. Otra vez andan por la vuelta a los de Diplos. ¿Dónde carajo está Lucy? Ahí está, mirá, está tomando mate, se lo llevaba el equipo rojo, ni siquiera entraba Diplos. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el equipo de Schumacher? Ahí lo meten a Lyle, van a romper el ojete. Cuidado que hay iniciación del equipo rojo. Empieza a pegar es real como loco todas las cupas, papá, parece que estamos en URF. Y terminan llevándose a Tarzán. La balanza sigue muy inclinada para el equipo chino, pero Diplos empieza a ganar teamfights, empieza a cortar la distancia. Cuidado que se llevaban a esa rel que hace una iniciación muy extraña. Amy, contra todos, ¿por qué no lo ayudan? ¡Pero dale, loco! ¡Dale! ¿Dónde está el ministerio de la mujer cuando se necesita? Ahí veíamos que... Mariolo, cortame la música. No, 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 no. Yo creo que hay límite. O sea, yo creo que hay límite. Una cosa es ser un pajero y otra pegarte 50 pajas por día, ¿entendés? Una cosa es ser tarado y otra pegarte la cabeza contra la pared como deporte. Lucid le acaba de tirar la ulti de B a Light que tenía el escudo de Morgana. O sea, yo no sé si ustedes están escuchando lo que yo estoy diciendo. Le tiró la ulti de B a alguien que tenía el escudo de Morgana. Y encima, antes de tirarle la ulti, le tiró la E. Y a mí me da la sensación de que el tipo pensaba que con la E le iba a sacar el escudo. ¿Qué te puedo decir, loco? ¿Qué te puedo decir? O sea, ¿se merecen perder? No. Se merecen una fusilación pública, los hijos de puta, esto. Es impresionante, pobre Elmin, jugó solo. Lucid, anda a hacerte coger por un tailandés, hijo de puta. Anda a cagar. Kingen, dedicate a vender panchos en la esquina. Mohan, anda a la puta que te parió. Y bueno, vos, Showmaker, una decepción lo tuyo, Showmaker. ¡Una decepción! Nunca más voy a confiar en vos. Anda a la puta que te parió. El nuevo fucker. Anda a la concha tu madre, Showmaker. ¡Váyanse a cagar! Y así es como quedaron los cuartos de final de los Worlds 2024. LNG contra Wavebook Gaming. Hangualife Esports contra Bilibili. Top Esports contra T1. Y Genji contra FlyQuest. La puta que los parió. Yo no sé qué es peor. Que los jengibres le hayan regalado la semifinal contra los FlyQuest. Porque encima, si T1 gana, va a haber semifinal T1 en jengibre. La puta que los parió el fantasma de la B dando vueltas alrededor de fucker. Y nosotros nos despedimos. Terminamos con el trabajo del Swiss Stage. Y, Peteco, nos vemos en los cuartos dentro de unos días. No puedo más, pendeja. No había laburado tanto en mi puta vida. ¡Vamos, Richard! ¡Vámonos de puta que lo merecemos! Por acá cerramos la transmisión. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos dentro de unos días. ¡Chau!